No fue por ser vencón, ni para el yo-yo de Teresa Fue que la vieja en camisa, a Juan José le contó Pero me dijo que compa el chipuco, al charla tan con él en el avión Cuando allí vuela la campana, a su negrito famo Volaba como el satélite y llorándolo dejó Volaba como el satélite y llorándolo dejó Tengo, tengo, tengo que menear el bote, ojo el pecho le doy yo Tengo que menear el bote, ojo el pecho le doy yo Volaba como el satélite y llorándolo dejó Tengo que menear el bote, ojo el pecho le doy yo Dicen, 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 caramba que compa el chipuco, al charla tan con él en el avión Tengo que menear el bote, ojo el pecho le doy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!